Hemos escuchado, nuestros padres han contado Y has sido fiel En huellas hemos visto, destellos de tu hijo en cada ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús Nadie es como tú, Jesús En el cielo está escrito, tu amor que es infinito Podemos ver Cada paso que damos, tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No, no temeremos, seguiremos No, no temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús No, no temeremos, seguiremos Que suena Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Brillas y sigues brillando Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Hablas y sigues hablando Seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Seguiremos, seguiremos, seguiremos Seguiremos, seguiremos Nuestra fuerza eres tú Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nuestra fuerza eres tú No, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nuestra fuerza eres tú Gracias por ver el video.